Cuando la suerte que vena, fallando y fallando, te largue el pará. Cuando después viene la vía, sin rumbo desesperar. Cuando no tengas ni fe, ni servo de ser, dejándose al sol. Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga por el par. La indiferencia del mundo, que es sordo y es puro, recién se le dirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Y al mundo nada me importa, llena, llena. Aunque te quiebre la vida, o aunque te guarda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un amor. Cuando estén secas las vidas, de todos los timbres que vos aceptás. Buscando un bello por eterno, para morir a abrazar. Cuando te desventirás, después de sinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa, nunca vas a dejar. Te acordarás, te acordarás de este otario, que un día cansado se puso a nadrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Un día al mundo nada me importa, si irá, si irá. Aunque te quiebre la vida, o aunque te guarda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.